Dice este libro, ¿de qué color es un beso? Y dice, hola, me llamo Mónica, pero todo el mundo me llama Minimoni. Cuando voy en bicicleta soy más rápida que el viento. Me gustan las golondrinas, los pastelitos de crema y escuchar los cuentos de mamá. En casa soy la encargada de regar las plantas del balcón. Y además de decirles... Hola, te pillamos contando un cuento. Oye, ¿qué significa para vosotros haber ganado el premio europeo a la enseñanza innovadora? Bueno, pues la verdad que este es de nuestro cole, desde el C.I.T. Badorrey. Estamos muy orgullosos de recibir este premio a la innovación europea, ya que supone un pasito más en nuestro camino de una mejora de la enseñanza y sobre todo en consonancia con los valores europeos. Agradecemos la participación de Polonia, de Macedonia del Norte y de Portugal por todo lo compartido, todos esos aprendizajes compartidos y su participación. Y también aprovechamos para agradecer a los fondos europeos, a la Comisión Europea, que es la facilitadora de todos estos intercambios. ¡Gracias!